Y la confirmación de que en 5 minutos va a comenzar el corte de la ruta 3. En 5 minutos va a comenzar el corte y aquí, por lo que yo entiendo, no se va a aplicar el protocolo antipiqueta. Atención, ¿eh? Porque vos vas a ver personal de policía federal que se encuentra custodiando las vías del ferrocarril Belgrano Sur y no van a intervenir en la medida que no se corte la circulación ferroviaria. En el caso de la ruta nacional número 3, es la policía bonaerense, la que se encuentra aquí solo a modo de presencia, con la intención de dar seguridad, pero no se va a aplicar ningún tipo de protocolo por parte de la fuerza provincial. De modo que en 5 minutos, 4 minutos ahora, vas a ver cómo los manifestantes van a poder cortar la ruta nacional número 3. Pero, ¿con qué detalle? A ver. Van a dejar la circulación del metrobús habilitada. Mirá, ya hay un patrullero allá de la policía bonaerense, ya hay un patrullero de fondo de la policía. ¿Esa es la condición, digamos, Diego? Claro, van a dejar habilitar el metrobús. Ahora, al protocolo antipiquete, esto no le cambia nada, porque para el protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que importa es que... A ver, mirá, Delía. Voy a buscar a Delía, vení. Vamos a buscar a Delía. Vení. A ver. Luis Delía, que ya está dando la orden de que los manifestantes corten la ruta nacional número 3. A ver. A ver. Ya vienen, ya vienen. Mirá, ya dio la orden Luis Delía. Bueno, Luis. Están avanzando. Se corta. Se corta. En este momento arrancamos con el corte. Un corte que va a durar hasta las 2, 3 de la tarde. Esperemos que se respete el país federal, porque esta provincia no adhirió al protocolo de Patricia Burris. Esta es una provincia democrática con un gobernador democrático que respeta la protesta social. Está la policía federal que intervendrá en la medida que ustedes interrumpan la circulación del ferrocarril. ¿Eso no va a pasar? La provincia de Buenos Aires no adhirió al protocolo y nosotros no tenemos pensado cortar el ferrocarril. Si no, es en la protesta histórica de hace 30 años en La Matanza. ¿Han dejado las vías del metrobús? Dejamos el metrobús libre para no perjudicar a los colectivos. ¿Esperan que llegue alguna otra fuerza federal en la medida que se trata de una vía nacional? No, no, no. No tendría por qué haber ninguna fuerza federal acá. Digo, porque si el Ministerio de Seguridad de la Nación decide aplicar el protocolo, una fuerza federal podría desalojarlos. Sí, pero no puede entrar a las calles laterales. Digo, pequeño detalle. Tienen un problema. Esta provincia no adhirió al protocolo. ¿Cómo analiza la situación económica, el DNU, la ley ómnibus? Bueno, el DNU es, por los contenidos de ese DNU, hace 40 años mataba la dictadura a 30.000 argentinos. Convocamos al pueblo argentino todo, en todas las calles del país, a resistir este DNU y a luchar hasta que caiga el DNU. Es la restauración de un modelo perverso. ¿El corte va a ser total, permanente o interminente? No, no. Nosotros vamos a estar acá hasta las 2, 3 de la tarde. Volveremos en unos días y quizá en un tiempito más tendremos que hacer lo que hicimos hace 22 años, que es el corte por tiempo indeterminado en la ruta. Es el inicio de un plan de lucha. Es el inicio de un plan de lucha, sin duda. Gracias, gracias, Delía. Bueno, ahí la palabra de Luis Delía, que acaba de marcar lo que va a suceder aquí, hasta las 2, 3 de la tarde, con cortes intermitentes. Yo voy a ver si puedo tomar la palabra de alguno de los manifestantes. Por supuesto, nosotros estamos... Sí, es el comienzo. Aparece un automovilista. Esta vez, evidentemente, dejará pasar a los colectivos, tal vez en un futuro no, depende. Claro, no, no. Ahora lo que han coordinado con las autoridades es que van a permitir el paso del transporte público. Diego, dame un segundito... ¿Por qué esta no hay acá? A ver. Sí. Estamos en contra de... Sí, vale. Dame un segundito porque tengo que ir con Mariela López Brown y enseguida vuelvo con vos, que está desde otro punto. Mariela, todo tuyo. Así es, nosotros ahora estamos del otro lado, no en sentido hacia capital, sino al revés, sentido provincia. Fíjense que se está armando aquí una línea de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para dejar liberado lo que es la senda del Metrobús, que esa es la intención que tenían desde un principio, cortar la ruta, pero dejar liberado el Metrobús. Nos vamos a cruzar, a ver si podemos dialogar con los manifestantes que están aquí presentes. Finalmente se llevó a cabo a las 10 y media de la mañana, se habían citado aquí para las 10. Una vez que se reunió la gente, bueno, ya ha comenzado el corte. Vamos a ver si podemos dialogar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Contame qué es lo que más te angustia, qué es lo que más te preocupa de esta realidad que tenemos, de acuerdo a las medidas. La situación se está poniendo fea, ya nosotros estamos súper complicados, el país está complicado. También se basa mucho en querer dictar muchas cosas que nos impune a la democracia, también de nosotros. Estamos pidiendo un montón de cosas. Ahí está mi compañero que tiene más noción de todo, que te puede dar algo más. ¿Tu realidad cómo es? ¿De qué vivís? ¿A qué te dedicás? Mirá, a mí me afecta mucho el tema de los alquileres. Yo alquilo, tengo dos nenas, ya mi contratista, el dueño del alquiler, me dice, ya en enero nos aumentó casi 20.000 pesos lo que yo estaba pagando, y aparte me dice que cada tres meses me va a hacer un aumento a costo de vida. Es un montón, con dos nenas, el sueldo es bajo, es un montón. ¿Es el único ingreso que tenés? ¿Es uno de esos ingresos? No, tengo dos trabajos aparte de este para poder subsistir, y no es justo que de un día para otro cambien todo. Tantas leyes, tantas cosas que nos hace amarla a todos, porque es injusto. Muchas gracias por tu testimonio, vamos a seguir dialogando con la gente. Aquí la señora no quiere hablar. A ver, por acá. Hola señora, ¿cómo le va? No quiere hablar. Aquí el señor, ¿cómo le va? Buen día. No quiere hablar tampoco. Mariela, ¿y cómo es la actitud de la policía? Hola señora, buen día. No, la te agradezco. No, por ahora está todo tranquilo, como te decía, fíjense. Está presionando, está distante. Miren, no, no, para nada. Es policía de Provincia de Buenos Aires. Recordemos que aquí, en ese sentido, no se aplica el protocolo. Solamente lo aplica Policía Federal, que por ahora no la vemos. Sí, la vimos más temprano. Llegaron muy pocos en realidad, pero los que están trabajando por el momento es policía de la Provincia de Buenos Aires, que lo único que hace es hacer esta línea, este frente, para dejar liberado el Metrobús. El resto, como verán, de ambos lados de la ruta, está cortado. Sí, perfecto. Y vemos que está realmente liberado en esa parte del tránsito, que solo están garantizando eso. Sí, por supuesto, hay gente que vemos que cruza, que se está agrupando, están llegando. Y Luis de Lía hoy comentaba que pretenden estar en ese lugar hasta las 3 de la tarde aproximadamente. ¿Qué cortó el tránsito de la policía? ¿Qué está pasando, Mariela? No, que ahí estamos viendo que la misma policía cortó el tránsito allí, del otro lado de la vía del tren. No sé si alcanzan a ver. Que el tránsito está cortado por la policía del otro lado de la vía. Aquí sí están los manifestantes, pero del otro lado de la vía, como si fuera yendo hacia Capital, está cortado por la misma policía. Y lo que sí han dejado liberado es el pasaje del Metrobús de ambos lados. Ustedes me dirán, si me dicen, yo sigo charlando con la gente. Sí, sí, seguí charlando. Dale, dale. Se va reuniendo. A ver acá si podemos hablar. Hola, ¿qué tal? Buenos días.